¿Qué onda muchachos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo canal, recuerden si les gustan los whoopies Pues suscríbanse al canal Apáñenme dejando un like y un comentario Y les quiero mostrar, hoy les voy a estar dando mantenimiento A esta pecera Si, aquí están los cobras Rosados A ver dónde los machos Pero, ayer le hice Cambio de agua a este El agua estaba más verde Y pues Me topé con una sorpresa aquí Aquí había puesto Todos los que habían quedado De un cruce de koi que estaba haciendo Y cuál fue la sorpresa Se las quiero mostrar No sé si se pueden ver ahí La que se ve ahí Ahí Es una hembra Esta que está aquí Y vean ya se le nota la mancha de koi Es una hembra Esta que está aquí es un macho El macho no lo tiene Pero realmente son esas sorpresas gratas Que uno se encuentra Perdón No sé poder ver un poquito más claro Por Pues por el agua Pero no los quiero sacar Porque Sería estresarlos demasiado Pero cuál es Están preguntando a José Pero qué tiene Que haya solamente una hembra Ahí está la hembrita Es que si esta hembra Pues nació ya con la mancha koi Lo más probable es que los hermanos Que son los que están más claros aquí Pues también porten el mismo gen Que este machito que está aquí Sea portador Y a la hora que se cruce con ella Pues comienza a obtener koi Qué es lo que voy a hacer ahorita Estas hembras grandes Que son las madres Esas grises Las voy a sacar Y las voy a poner en una pecera Aquí a la pecera Donde tengo todas las hembras Y voy a dejar solo a los A los más pequeños aquí Que son Que son los descendientes Este macho estuvo aquí En la pecera Aproximadamente como un año Entonces en ese año Hubieron como tres generaciones Lo único que hacía Siempre fue sacar los machos Y dejar a las hembras Era lo único que hacía Y vean El macho ya murió Como hace unos Tres, cuatro meses tal vez Y ahí anda la hembra Que la hembra koi Verdad Porque si ya es una hembra koi Siempre les digo Que no se desanimen Si se mueren sus machos Dejen ahí a los descendientes Y lo más probable Es que puedan salir Verdad Algunos como ellos Pero ahorita ya tocará Solamente estarlos separando Y pues esperar Que vengan machos Para poderlos ingresar Nuevamente aquí Así que recuerden Si les gusta el contenido Del canal Muchachos Suscríbanse Y ya que me den su comentario Y pues siempre Como les digo Muchas gracias Por ver los anuncios Porque es la forma En que el canal Puede seguir adelante Así que pues Nos vemos Hasta un próximo Y estén atentos Porque con esta pecera Que estoy preparando aquí Veanla como está De tapizada La estoy preparando Porque pensamos Hacer una rifa Con ella Así que La quiero poner bien bonita Para el que se la lleve Muchachos Si es de Guatemala O si es de otro país Y la vienen a traer Pues que bueno Ahí la vamos a sortear En el canal De Maya Green Guatemala Vivero Acuático Maya Green Aquí en YouTube Así que pues Nos vemos Hasta un próximo video ¡Suscríbete!